bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas ya el y la más viral vigente está preparando un vídeo junto a tecachi cisnay y el clartito urbana y tecachi cisnay mi gente supuestamente según los rumores vienen con un árbol de ellos dos porque empiezan a ser un media tour por todo eeuu ellos todos van a salir a hacer un media tour vigente promocionando su música pues en el día de ayer y ahí le vas mirar dijo que estaba filmando un vídeo junto a la artista urbano tecachi cisnay después de su gran presentación que tuvieron en cuba ellos dos decidieron ahora hacer un media tour vigente así que vamos a ver las palabras de ella y la más viral donde dice que estaba grabando un vídeo junto a la artista urbano tecachi cisnay te invito a que se suscriba a este canal y que activa la campanita para que siempre esté activo con todo lo que subo para el canal recuerda dejarme tu comentario y tu buen like así que sin mucho preámbulo veamos las palabras de ya y la más viral tuvo hace una batalla y él y no 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 yo tengo yo estaba haciendo un vídeo me vine a cambiar el peinado para que siempre esté activo con todo lo que subo para el canal bendiciones tú vas en la batalla y él y no 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 yo tengo yo estaba haciendo un vídeo me vine a cambiar el peinado está bueno